Los invitados del programa hoy sí que se divierten cada vez que visitan el foro de grabación. Y, si no, pregúntenle a Angelique Boyer, quien recordó sus épocas en Rebelde al cantar el tema de RBD que lleva el mismo nombre de la exitosa novela que protagonizó a partir de su segunda temporada. Fue durante la sección E canta la palabra que Angelique Boyer compitió ante Andrea Escalona. Para la suerte de la protagonista de Amar a Muerte, le ganó a Escalona al presionar primero el botón y se dispuso a cantar. La palabra que debía entonar en una canción era ni más ni menos que, Rebelde. Así que Angelique no lo pensó más e interpretó el tema de la telenovela Rebelde que lleva el mismo nombre. Si bien su interpretación y el tono de su voz no fueron perfectos, sí fue un perfecto salto al pasado para los que sintonizaban el canal de las estrellas en ese momento y les tocó vivir el auge de la exitosa producción de Rebelde y el estrellato de la agrupación RBD. Recordemos que Angelique Boyer interpretó al personaje de Vico en Rebelde. Y a partir de esa interpretación empezó a realizar otros proyectos en la pantalla chica para así convertirse en una de las favoritas del público. La actriz nacida en Saint Claude, Francia, pero naturalizada mexicana, visitó el programa hoy para promocionar su nominación a los premios TV y novelas en el cual está participando por el galardón a Mejor Actriz. Si ella es de tus favoritas para llevarse el premio, recuerda visitar la cuenta de Instagram de tvinovelas, arroba tvinovelasmex para votar por Angelique o por tu artista favorito en cualquiera de las diferentes categorías. Texto, Rodrigo González Texto, Rodrigo González